Con diversas obras de impacto social en la región de la costa, tales como unidades deportivas, gimnasios, auditorios, pavimentación en comunidades y un centro de convenciones, fueron parte de los trabajos que el político oaxaqueño Samuel Gurrión Matías realizó durante su paso por el Congreso Federal. Al rendir su tercer informe de actividades legislativas en la Agencia Municipal de Puerto Escondido, Gurrión Matías se comprometió a seguir gestionando leyes en materia de salud y con ello abatir los casos de chingungunya que afectan a las y los costeños. Dejo de ser diputado, pero apenas hace 15 días todavía subí varios puntos de acuerdo, como el problema de que nuestra gente en la costa y en el Istmo estaba muriendo por la chingungunya y los hospitales estaban cerrados, no había medicina, no había doctores. Fui a la Cámara de Diputados y subí un exhorto al gobierno federal para que volteara los ojos a Oaxaca y nos mandara médicos y medicamentos para atacar el problema de la chingungunya. Respecto a las afectaciones que dejó a su paso el mar de fondo, el oaxaqueño también exhortó a las autoridades competentes a gestionar los apoyos necesarios para los prestadores de servicios que perdieron más del 50% de sus negocios. Que les afectó el mar de fondo para todas las personas que perdieron sus palapas, que perdieron sus restaurantes y que el gobierno no tenía el mar de fondo incluido dentro del fondén y con este exhorto el gobierno ahora va a meter al mar de fondo dentro del fondén para que si alguna vez vuelve a pasar, todos los que viven en la playa puedan tener una retribución económica para resarcir el problema. Al término del emotivo evento, Samuel Gurrión expresó sentirse satisfecho de haber cumplido las demandas de los pobladores de la costa, aseverando que seguirá trabajando en beneficio de quienes habitan en esta región. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.